Más de un centenar de opiniones aportaron los delegados al Congreso del Partido para la actualización de los lineamientos, explicó la integrante del Buro Político del Comité Central, Mercedes López Acea, en la comisión encargada del análisis del tema. Abundó igualmente en los elementos que determinaron el enriquecimiento del documento. Como parte del debate, los delegados insistieron en la importancia de potenciar las políticas para el desarrollo local, elemento que fortalece la autonomía de los territorios. En este sentido, se puntualizó en la necesidad del desarrollo de las zonas montañosas. Fue consenso del grupo de expertos la importancia de pronunciarnos por el escenario de las comunidades rurales en esta acción, digamos, de fortalecer su desarrollo sostenible por el fuerte proceso de migración que se está dando de estas zonas rurales hasta hacia las zonas urbanas, que no es solamente la región montañosa. Yo creo que esto le daría un poco más de integralidad a comunidades rurales que no son específicamente montañosas, pero tienen problemáticas importantes que están en el mismo espíritu de lo que se redacta en este alineamiento. Y nosotros tenemos que ir a la revitalización de todas nuestras comunidades en primer lugar. Y en la cosa que él ha estado insistiendo, yo apoyo, yo ayer, hoy. Y más que ir a la revitalización, es el desarrollo de esas comunidades. Nosotros desactivamos 100 centrales en el país. Y poca cosa hemos hecho en esas comunidades. Y tenemos que batallar, hay que luchar y hay que mejorar la vida rural en esos lugares. Promover una política integral que estimule la incorporación, permanencia y estabilidad de la fuerza laboral en el campo, en especial de jóvenes que contribuyen al incremento de la producción agropecuaria, para avanzar de modo integral en la atención, recuperación y desarrollo de las comunidades rurales. Es decir, que ahí se dirige, tal y como se explicaba por el delegado Salvador, este asunto que coincidimos con la importancia que tiene. La montaña trasciende por encima de las capacidades de la agricultura. Y tienen que participar muchos organismos, muchas instituciones. Y precisamente esa propuesta y eso que se puntualizó en el buro político, reafirmaba la necesidad de tener una definición, una política clara, solo para la montaña. En los planes de desarrollo del turismo, se contempla grandemente en esta etapa la parte del agroturismo. Porque el turismo a naturaleza, como bien justicia, ha avanzado. Pero que en el agroturismo, que dimos algunos pasos, en esta etapa está contemplado fuertemente avanzar en eso. A propósito del proceso inversionista, el viceprimer ministro y titular de Economía y Planificación, Alejandro Gil, puntualizó que la prioridad es aumentar la eficiencia, eliminar las causas y condiciones que generan que el presupuesto erogue recursos para financiar inversiones que no se recuperan. Se plantea desde el punto de vista de la política inversionista, la parte económica, el hecho de crecer el componente de la inversión. Y nosotros siempre llamamos la atención, es correcto, pero primero vamos a tratar o vamos a trabajar para hacer bien las que estamos haciendo. Porque las que estamos haciendo hoy no se recuperan, no hay correspondencia entre los estudios de factibilidad, lo que se diseña en los estudios de factibilidad y el rendimiento real de las inversiones, y eso genera incluso que se esté invirtiendo dinero por el cual no se sostiene los rendimientos esperados. En este documento, a diferencia del anterior, se le concede una mayor importancia al uso de las tecnologías para el desarrollo socioeconómico del país. Por tanto, desde nuestro punto de vista, el octavo congreso del partido, en los lineamientos, así como el resto de los documentos, fortalece una visión del uso de la tecnología, la información y las comunicaciones en su empleo transversal en la economía y en la sociedad. Los delegados reconocieron que la aplicación de la ciencia y la innovación en todos los sectores de la vida de la nación está presente como nunca antes entre los lineamientos. Desde varios de ellos, se potencia, dijeron, el empleo del pensamiento científico e innovador para alcanzar los objetivos estratégicos hasta el 2030. El octavo congreso es consecuente con el artículo 21 de la constitución de la república donde se plantea jerarquizar la actividad de ciencia, tecnología e innovación y en ese sentido lo que hace es reforzar lo que ya el séptimo congreso había planteado y se ha cumplido totalmente y en este sentido jerarquiza el tema de la innovación, por ejemplo, que es un concepto y una actividad que en el anterior congreso no tenía la dimensión que hoy está alcanzando y en ese sentido el octavo congreso lo plantea con un lineamiento para atender en lo sucesivo. Al cierre de esta información continúan los debates en la comisión. Durante la sesión vespertina, los delegados analizarán la conceptualización del modelo económico de desarrollo socialista. Wilmer Rodríguez Fernández y Rosana Thompson, Casamayor, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.